El pancingo, si bien los pescados y mariscos contienen altos nutrientes para nuestro organismo, se deben consumir con sumo cuidado y acatar medidas básicas de higiene ya que son de fácil descomposición al estar expuestos al calor, recomendó la delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lee también, declaratoria de emergencia en Guerrero por altas temperaturas El coordinador clínico de la Unidad de Medicina Familiar, UMF, en grado 9, Ángel Gómez, indicó que con las temperaturas extremas de la canícula, es recomendable la forma en que son cocinados, y de preferencia siempre que sea en el hogar. La forma preferente de su preparación debe ser cocinados al vapor o hervidos, se debe evitar su consumo en crudo, ya que el limón no elimina virus o bacterias que puede ser altamente nocivo para la salud de los consumidores, mencionó el médico. Foto, cortesía de igual forma comentó que cuando una persona consume los productos fuera de su casa, debe hacerlo en comercios establecidos, donde se conozca el modo de preparación. Lee también, se rompen expectativas, Guerrero con 90% de ocupación hotelera destacó que al adquirir los productos se debe tomar las siguientes medidas para saber si los pescados o mariscos están en buen estado, palpar que la textura esté firme, tenga buen color y no expida mal olor. El médico indicó que algunos de los síntomas que provocan el consumo de este tipo de alimentos en mal estado son, vómito, diarrea, náuseas y malestar en general, así como pérdida del apetito, y resaltó que es necesario acudir de forma inmediata con el médico familiar para recibir el tratamiento oportuno evitando la automedicación. En esta nota, Guerrero Mariscos y MSS Alimentos